Bueno, mira, hablando de exparejas, a Cintia Clitvo le preguntaron si se daría una nueva oportunidad en el amor con alguno de sus ex galanes. Yo les puedo comentar lo que ella me ha dicho a mí aquí personalmente. Así es, bueno, fíjense, entre las exparejas de Cintia podemos recordar al regrupero recientemente y claro a Francisco Gatorno, pero vamos a escuchar qué fue lo que contestó la actriz. La verdad es que no, me estoy muy clavada en mi carrera, en mi hija y no tengo buen gusto para los hombres. Hace ratito voy a entrar justamente a Francisco Gatorno. Tú con tus ex amores habría forma de, pues no sé, como de perdonarlos después de lo que ha pasado. Ay no, Popi, Popi ya está, es mi amigo hace mil años, pero... No, pero con el último, cachito. No, hay personas que marcan tu vida y otras que son como pedo, de perico, ni quieren ni apestan. Pero con Catorno, bien, hay una linda visita como Francisco Gatorno. Uy, ya tiene años, somos cuates, sí, ha ido a mi cumpleaños, le he presentado novias, etc. Mira, yo creo que Cintia está muy tranquila con su vida y verdad, la verdad, cuando ella ha estado aquí con nosotros, ella lo que habla es de que realmente está muy dedicada a su hija con las cosas de la escuela, lanzándola a ella también, que es muy linda, cantante. Pero me gustó, cuando dijo que tenía muy mal gusto con los hombres. Uy, sí, ahí le tiró a todo el mundo, pero es verdad, ella ha dicho... No ha pasado en algún momento. Ella ha dicho, no me ha funcionado bien, yo quiero darme un tiempo, y bueno, si llega, que llegue del cielo. Miren, y estaremos de acuerdo en que qué bonito es el amor, el amor es precioso, pero no tiene que tener uno a fuerza su nombre ahí al lado, señoras y señores, ¿no? Yo digo, pues... Ella lo tiene clarísimo, se ve relajada cuando habla de eso, me encanta que algunos marcan tu vida y otros huelen a nada, es decir, me pasaron y sí se acuerda de ello. Estuvo bastante cómico eso que ella dijo. Gracias.